hola qué tal dios te bendiga bienvenido a un nuevo vídeo más de saber hoy te voy a enseñar cómo hacer el diseño de una tarjeta de felicitación para un cumpleaños en este caso para una dama así es que sin más empezamos vamos a photoshop clic en crear nuevo y configuramos este documento el tamaño será de una hoja 4 en horizontal selecciono centímetros orientación horizontal la anchura son estos valores que tú estás viendo en pantalla 29.7 de ancho y 21 de alto la resolución varía de 250 a 300 píxeles por pulgada esto va a ser que el momento de imprimirlo la imagen salga de muy buena calidad el modo de color voy a seleccionar se me llega si en caso tú desearías diseñarlo para mandarlo a través de las redes o a través de un medio digital te recomendaría que utilices rgb pero en este caso como lo voy a imprimir en un papel fotográfico voy a utilizar el modo CMYK el resto lo dejamos tal y como está allí en pantalla hacemos clic en crear se nos aparece nuestro espacio de trabajo de photoshop vamos a empezar desde abajo hacia arriba en este caso por capas vamos a trabajar en esta capa que será nuestro fondo está bloqueada porque el candadito me lo indica para desbloquearlo voy a dar doble clic y listo se nos abre esta ventana de estilo de capas que es donde vamos a aplicarle efectos trazos entre otras cosas que ya vamos a seguir viendo si es que por el momento le hacemos clic en cancelar voy a dar doble clic suavemente al nombre para cambiárselo a fondo escribo fondo y doy un enter doy doble clic más a la derecha y me aparece los estilos de capa y aplico lo siguiente voy a ir primero a superposición de degradado me aparece este degradado por defecto si a ti te aparecen otros degradados puedes seleccionar el primero que es el que por defecto tiene dos colores le haces clic y cambiamos estos colores seleccionó la última posición que del color blanco y voy a cambiar a una combinación de colores que antes ya ha estado probando el color hexadecimal es el ce 32 79 que es un color de tono rosado ahora me ubico en la primera posición y voy a cambiar a esta combinación de color de 28 de bs listo hacemos clic ok y nuevamente ok es importante que el estilo debe estar en radial el ángulo en 90 grados la escala lo dejamos en 100 la opacidad lo dejamos en 90 es importante que si por algún motivo te apareciese en 100 debes bajarle a 90 porque vamos a agregarle un efecto de unas líneas en superposición de motivo estando aquí en motivo voy a seleccionar el diseño de esta línea en diagonal la seleccionó y veo como que no aparece ninguna línea en el fondo voy a cambiarle el valor de la escala y le voy a colocar un total de 500 y te das cuenta que aparecen unas líneas para que se note un poco más le voy a poner una opacidad de 100 y ahí queda mejor listo hago clic en ok y allí está para tener mayor espacio dentro de las capas voy a dar doble clic aquí en propiedades y listo está un poco más cómodo voy a hacer clic aquí en el fx donde están todos los efectos para poder comprimirlos ahora vamos a crear una nueva capa clic en este icono doble clic suavemente en el nombre y le cambiamos a hoja doy enter en esta capa voy a agregar una forma voy a la parte izquierda en la caja de herramientas y selecciono esta herramienta rectángulo al hacer clic y teniendo lo presionado vas a darte cuenta que aparecen más formas pero en este caso solo voy a utilizar esta forma rectángulo lo dibujo más o menos así no importa el color de relleno porque eso se puede cambiar bien desde aquí o si no desde las propiedades de la capa yo lo voy a cambiar desde aquí voy a seleccionar y voy a cambiarle al color blanco perfecto el ancho le voy a colocar de 2660 y el alto le voy a colocar 1720 listo allí lo dejo lo muevo más o menos por acá no lo voy a colocar en medio en medio porque voy a agregar más cosas cuando yo los muevo se activan las líneas dinámicas las cuales me indica que está quedando en medio en medio lo voy a bajar y lo voy a dejar más o menos por aquí ahí más o menos perfecto a esta hoja voy a darle doble clic y le voy a cambiar ciertos parámetros dentro de los estilos de capa voy a superposición de motivo selecciono este diseño de la última fila la cuarta opción ves que me aparece como la especie de un granulado pues eso es lo que quiero la escala le cambiamos el valor a un 50 60 mejor lo dejamos y la opacidad lo dejamos a un valor de 50 para que me quede así un poco tenue hago clic en aceptar se aumentó el zoom con control la tecla más mira cómo va quedando presiono la tecla h para poder deslizarme por todo el documento y mira cómo me va quedando con un estilo profesional control menos para reducir el zoom doy doble clic en la capa en el lado derecho para poderle agregar una sombra paralela y le voy a dejar en esta configuración en estos valores que estás viendo el color le voy a colocar el 0 6 0 6 0 7 la opacidad en 50 el resto 0 0 y el tamaño lo dejo en 90 tú puedes variar este color incluso los tamaños pero yo lo voy a dejar allí perfecto allí lo tengo comprimo esta parte de acá haciendo clic ahora voy a agregar unos globos lo voy a hacer de esta manera voy a ir a clean png el enlace te lo dejo abajo el criterio de búsqueda va a ser la palabra verde y me arroja estos resultados en la primera página no encuentro nada hago clic en la segunda y aquí me aparece hago clic en la imagen y ahí está de todas maneras este enlace te lo dejo abajo lo descargo haciendo clic en free download y en la parte izquierda de tu navegador lo va a descargar vamos a buscar la siguiente imagen y colocamos en el criterio de búsqueda rosas doy enter y hago clic en esta imagen y la descargo en free download y listo ya tengo las dos imágenes descargadas regreso a photoshop y voy a abrirlas puedo presionar la tecla control más o o también me voy a archivo y le pongo abrir voy a seleccionar los globos pongo abrir y listo con la herramienta mover voy a pasar estos globos de este archivo hacia el otro archivo donde estoy trabajando voy a hacer clic en cualquier parte de los globos y lo voy a jalar lo arrastro hacia el documento sin soltarlo lo bajo y ahí recién suelto y allí tengo los globos voy a moverlo hacia la parte izquierda hacia la esquina presiono control t para poder transformar el tamaño desde esta esquina lo voy a agrandar y como tengo el photoshop 2019 me va a aumentar de ancho como de alto sin deformarse pero en otras versiones tiende a deformarse más o menos así voy a presionar control z para evitar que se deforme en versiones anteriores debes tener presionada la tecla shift o mayús y al agrandarlo va a comenzar a distribuirse tanto en el ancho como en el alto sin deformarse más o menos así listo allí quedaría perfecto voy a mover los globos hacia arriba un poco más o menos así teniendo en cuenta que voy a colocar otros objetos más abajo allí más o menos doy doble clic al nombre de la capa y se la voy a cambiar por globos y enter ahora voy a crear una nueva capa y en la caja de herramientas voy a ir donde están las formas y voy a seleccionar un elixir y voy a dibujar más o menos así voy a cambiarle en el panel propiedades el ancho le voy a colocar un valor de 1000 y un alto de 1160 así más o menos lo va a colocar por aquí allí lo dejo doy doble clic en la capa y le voy a cambiar el nombre a marco doy doble clic en la capa en la parte derecha se abren los efectos de capa voy a ir a trazo y le voy a colocar un valor de 20 el resto lo dejo tal como está aquí y el color le voy a poner blanco ves cómo va quedando hago clic aquí para comprimir los efectos de esta capa voy a agregar ahora la foto de la chica para eso voy a pixabay punto es el enlace te lo dejo abajo vas a la parte derecha y te registras con tu cuenta de google o también de facebook después que te has registrado te aparece algo como esto escribes en el criterio de búsqueda la palabra sonrisa y presionas enter me aparecen 99 páginas estoy en la 1 pero me voy a ir hacia la página número 3 que es donde está la foto que yo quiero bajas y más o menos al final ahí está la foto de esta chica recuerda que tú puedes omitir esto poniendo la foto de la persona a la cual tú le estás dedicando esta tarjeta en descarga me aparecen varios tamaños yo voy a escoger el de aquí hago clic en descargar y me va a comenzar a descargar la foto en la parte izquierda regresamos a photoshop y le agregamos pero antes la imagen de los globos lo cerramos porque ya no lo necesitamos presionamos la combinación control o y nos aparece aquí la foto de la chica la seleccionamos y la abrimos listo allí la tenemos con la herramienta mover lo arrastró hacia el primer documento sin soltar bajo y ahí recién lo suelto ahí queda lo muevo y lo dejo más o menos por aquí aquí encima lo que yo voy a hacer es lo siguiente dado que yo quiero que la foto de esta chica quede adentro del marco voy a dar clic derecho en la capa donde está la chica y selecciono la opción máscara de recorte y mira ha quedado como encajada dentro de esa capa con la herramienta mover yo puedo movilizar esta foto de esta chica hacia cualquier lado sin sobresalir los límites del marco y yo lo puedo colocar en donde yo deseo donde mejor encaje de manera que no destruyo para nada la imagen creo que ahí queda muy bien la foto de la chica la voy a cerrar porque no la necesito ya más presiono control o y abro la imagen de las rosas con la herramienta mover lo selecciono y lo arrastro hacia el documento principal sin soltar abajo y ahí recién suelto y allí lo tengo presiono control t y desde la esquina inferior derecha lo voy agrandando recuerda que si tú tienes el photoshop 2017 debe presionar la tecla chic para que se pueda distribuir el ancho y también el alto de esa manera no se va a deformar la imagen lo dejo más o menos allí de ese tamaño de manera que se pueda ver el rostro de la chica está quedando perfecto doy doble clic en el nombre de la capa escribo rosas y presiono enter voy a dar doble clic a esta misma capa para activar los efectos de capa voy a ir a resplandor exterior el color le voy a poner un blanco la opacidad le voy a dejar en 50 en extender le voy a poner a cero y el tamaño lo vamos a dejar en un valor de 100 nótese que se forma como una pequeña luz como una luz tenue alrededor de todas las rosas eso le va a dar también un efecto de luminosidad a lo que es el marco de la chica el resto de los valores lo dejo tal y como está y hago clic en ok hago clic aquí para comprimir los efectos voy a cambiarle el nombre de la capa aquí donde está la chica y le voy a poner mujer a la capa donde están las rosas voy a agregarle una capa de equilibrio de color para poder trabajar con las tonalidades hago clic en este ícono y selecciono equilibrio de color arriba en el panel propiedades me aparecen ciertos colores con los cuales yo puedo variar sus valores si lo hago así directamente va a cambiar los colores de todas las capas como sólo quiero que cambie el color de la capa que está abajo voy a hacer clic en este ícono para transformarlo en una máscara de recorte y que sólo afecte a la capa de abajo lo puedes hacer desde aquí o si no te vas a la capa equilibrio de color clic derecho y le pones crear máscara de recorte y te lo enlazó hacia la capa de abajo nótese que conforme van moviendo estos valores también varía el color de las rosas tú escoge el color que más te guste pero yo voy a colocar lo siguiente le pongo el máximo del rojo máximo el verde de 100 y el amarillo lo dejo en el mínimo de menos 100 más 100 más 100 y menos 100 listo ahora voy a crear una nueva capa y voy a seleccionar la herramienta texto de la caja herramientas y voy a escribir feliz no se nota muy bien lo vamos a ver un poquito más abajo la letra que voy a utilizar va a ser black to back el enlace te lo va a dejar abajo para que lo descargues e instales el tamaño le voy a poner 90 y el color voy a seleccionar este color rojo si en caso no sabes cuál es el código abajo está que es el ff0024 te recuerdo que tú también puedes seleccionar el color de tu preferencia voy a moverlo por aquí más o menos voy a dar doble clic y en el cuadro de efecto de capas voy a ponerle un trazo de un valor de 15 color blanco y el resto se lo dejo tal y como está allí clic en ok y listo voy a hacer clic aquí para comprimir los efectos selecciono la herramienta texto y voy a escribir cumpleaños voy a moverlo más o menos por aquí nos damos cuenta que en el orden de capas la palabra feliz debería aparecer arriba y más bien está abajo voy a hacer clic y lo voy a arrastrar sin soltarlo hacia la parte de arriba ves que me aparece como una pequeña línea azul encima significa que lo voy a colocar en la parte de arriba hago clic y suelto y ahí está quedó en orden a la capa donde está feliz voy a darle clic derecho y voy a seleccionar copiar estilo de capa esto quiere decir que todo el formato que tiene la palabra feliz se va a copiar en la palabra cumpleaños voy a la capa cumpleaños clic derecho y le pongo pegar estilo de capa y listo tengo los mismos estilos voy a mover un poquito la palabra feliz también la palabra cumpleaños voy a comprimir los efectos y ahí queda voy a seleccionar la herramienta texto y más o menos voy a seleccionar esta área y me aparece aquí la palabra loren y más cosas que es un texto de relleno sin embargo tú le puedes colocar alguna frase en especial o alguna dedicatoria eso ya queda a tu criterio la letra que le voy a colocar va a ser cookie el enlace te lo dejo abajo el color va a ser 1 e 1 e 1 e el tamaño de letra le voy a dejar en un 30 y listo si lo quisieres agrandar puedes moverlo desde los extremos más o menos por aquí de manera que puede encajar bien la frase que le vas a colocar en el orden de las capas el loren está hacia arriba así es que lo vamos a poner hacia abajo voy a mover la palabra cumpleaños hacia arriba y listo más que todo por comodidad y orden en el trabajo ahora voy a seleccionar la herramienta texto y me falta escribir quién se lo dedica voy a escribir el nombre de una persona así cualquiera que me venga en mente escribo alejandro pineda listo no sé quién será pero vamos a utilizar ese nombre con la herramienta voy a mover lo muevo y lo coloco más o menos por aquí le voy a cambiar el tamaño de letra a 32 y el color voy a escoger este código 76151d y allí lo tengo voy a moverlo te das cuenta que se activan unas pequeñas líneas dinámicas que me dicen que queda a la mitad de la dedicatoria que está arriba voy a ordenar las capas debería quedar feliz cumpleaños dedicatoria y nombre veo que aquí está feliz cumpleaños el texto lo voy a subir y abajo queda el nombre para ir terminando voy a seleccionar la herramienta pincel me voy a la barra de opciones y escojo dentro de los pinceles generales este pincel de acá el tamaño se lo dejo en 87 estos pinceles vienen por defecto en photoshop al pintar veo el icono de prohibido entonces me doy cuenta que debo crear una capa donde pueda pintar así es que hago clic en nueva capa y me doy cuenta que la capa debe ir abajo hago clic y lo arrastro hacia debajo del nombre y lo suelto y voy a pintar con el pincel más o menos así tal y como estás viendo voy a dar doble clic para que se active los efectos de la capa y en superposición de color voy a agregar este código ed6c a 2 ok y ok teniendo seleccionado esta capa voy a ir a filtro desenfoque y luego desenfoque de movimiento y voy a variar un poco estos valores date cuenta que conforme lo acerco más a la izquierda se nota un poco más y más a la derecha se desenfoca un poco voy a desenfocar lo más más o menos como para que parezca un resaltado un poco así desgastado le voy a colocar un valor de 1570 ok y listo hemos terminado si aumentamos el zoom con control más al 100% vemos que tenemos el diseño de una tarjeta de muy buena calidad lista para imprimir de verdad que está excelente control menos para reducir el zoom voy a cambiarle el nombre de esta capa le voy a dar doble clic y le voy a poner resaltado listo voy a cerrar la foto de aquí de las rosas ya no lo necesito bueno si tú quisieras cambiar la foto de la chica por la foto de la persona que tú quieras colocarle selecciona de la capa donde está la chica te vas a archivo a abrir selecciona la imagen que quieras colocar una vez que lo has abierto con la herramienta mover le haces clic lo arrastras hacia el documento principal lo bajas y luego lo sueltas ubicas más o menos por aquí date cuenta que en el orden de capas está por encima de la chica original eliminarías la capa de la chica original y a esta capa le das clic derecho y le pones crear máscara de recorte la mueves a tu gusto tratando de que se muestre el rostro por supuesto y listo eso sería todo muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo te dejo la plantilla como un regalo para que lo puedas descargar y lo puedas personalizar a tu gusto y a tus propios criterios muchísimas gracias te dejo con nuestras redes sociales para que tú puedas suscribirte te invito a suscribirte si te ha gustado este vídeo pues regálanos un like déjanos también tus comentarios eso ayuda a que también vayamos mejorando síguenos en nuestro fanpage de facebook y una vez más que dios te bendiga y gracias por sintonizar este vídeo recuerda que el conocimiento es infinito